Y en medio de las crecientes revelaciones sobre el espionaje de Estados Unidos, varias compañías informáticas del país se pronuncian y cuentan cómo han intentado hacerle frente. Entre ellas la empresa X-Mission, que lleva 15 años protegiendo a sus consumidores de la vigilancia gubernamental. Representantes de la firma destacan que han recurrido al texto de la Carta de Derechos de Estados Unidos cada vez que reciben una solicitud de datos por parte de las autoridades. Desde el año 1998 la empresa ha rechazado decenas de pedidos, entre ellos varias cartas de citación por parte del Departamento de Justicia, ya que, según afirman, estas violaban las leyes estatales del país. El propietario de esta empresa ha compartido con RT las razones de su política. La razón principal es que así lo he decidido. Soy el propietario principal de la empresa. La otra razón es lo que hemos visto con la NSA. Microsoft, Apple y otros presuntamente estaban cooperando con ellos. Supongo que cobran por esta actividad. Así que sería una decisión financiera abrir sus redes para que sean inspeccionados por la NSA. Este precio no es justo. No quiero vivir en una sociedad vigilada. Sí.